La tecnicatura responde un poco al plan de expansión que tiene la universidad, a la cual la Facultad de Ciencias de los Alimentos se ha adherido, gestionando la tecnicatura arrocera en San Salvador y gestionando la tecnicatura en tecnología avícola en San José. Esto surge de relevar un poco las producciones de alimentos de la región. La idea de la facultad era relevar un poco cuáles eran las industrias más fuertes de la región y suministrar de alguna manera la capacitación y la formación específica para poder formar profesionales que se adecúen a las necesidades de estas industrias. Por esa razón también se instala en San Salvador, porque San Salvador es la capital nacional del arroz, tiene la mayor cantidad de producciones de arroz de la región, entonces también viene a dar respuesta a esas necesidades. Se preinscribieron 30 personas y actualmente hay más o menos 20 personas que están siguiendo con la carrera al día. Elegí esta carrera por una cuestión de autosuperación de uno, por querer mejorar y progresar. Y también porque en esta zona un título de esta categoría es importante. Elegí por una salida laboral porque en San Salvador es la economía de todo el arroz, y más porque es una carrera que está en San Salvador y por el tema económico también. Bueno, nosotros cuando apuntamos con la UNED a traer una tecnicatura, digamos, y que surgió esta, específicamente como para aportarle a nuestras industrias mano de obra calificada, digamos, tener más profesionales para la mano de obra, digamos, de la principal actividad que es San Salvador, que es la actividad arrocera. Todo lo que ellos reciben, obviamente, que se va a transmitir a un lugar donde uno está trabajando. Y cuando uno toma un técnico con estas capacidades, va a mejorar, obviamente, todo el trabajo que hay en algún ámbito, en cierto, de la empresa. Esta tecnicatura, digamos, está orientada a la parte de lo que es toda la parte arrocera, la parte tecnológica. Bueno, en el caso nuestro, o sea, el primer cuatrimestre hay muchas materias fuertes, digamos así, porque es matemática, física, química, donde por ahí quizás se torna un poquito pesado para el estudiante, pero bueno, después ya vienen materias más afines y... La carrera apunta a formar un profesional que pueda desempeñarse en todo lo que es el proceso de industrialización, de pulidos y del arroz, apuntando, bueno, a la aplicación de buenas prácticas de manufactura, que tengan conocimientos de lo que es producción primaria, que puedan aplicar normas de gestión de calidad, que puedan hacer relevamientos en lo que es higiene y seguridad industrial y también ambiental. Y en general apunta a la formación de un profesional íntegro que pueda quizás sentarse a discutir, digamos, con otras áreas de trabajo, que tenga esa formación para poder trabajar ciertos aspectos. Por ahí nos cuesta un poquito, pero ya formamos grupos, nos juntamos y si no sale, nos quedamos. Siempre tiene que salir, así que... costó al principio, pero ahora ya como estamos conformados. Y los que les digo siempre a ellos que están conmigo, que un lápiz pesa menos que una pala. No sé, es cortito. Autosuperarse, no quedarse con lo primero que encontrás. Es decir, yo soy de Buenos Aires, vine acá sin conocer lo que era el arroz, era como comprar un paquete de arroz, un paquete de fideola, lo mismo. Y entré en una industria y empecé a ir bombeando bolsa, pero no me quise quedar con eso y, bueno, poco a poco fui avanzando. Digamos, la idea no es solamente esta carrera, sino que la idea también es continuar trabajando conjuntamente con la UNER para poder traer otras carreras, digamos, que, bueno, para el año siguiente o para años futuros, digamos, como para poder ofrecerle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, otras posibilidades que antes no las tenían, digamos, de que puedan estudiar en la ciudad, como también a jóvenes de otros lados.